Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan por la señal de SPTV, Sintonía Política, la Casa del Pueblo Virtual. Desde aquí, de las instalaciones de la Organización de Estados Americanos, en Washington D.C., estamos transmitiendo en vivo, en esta romería y entrega de ofrenda a nuestro jefe y fundador del partido, Víctor Raúl Aya de la Torre. Por encargo de los compañeros estoy haciendo las presentaciones y solamente me queda en agradecerles a todos a quienes nos ven y nos escuchan desde hace tres años, que esta base y los compañeros que desde aquí activamos y hemos contado con la visita de compañeros que vienen desde otras bases en Nueva York, en Maryland, Virginia, propio Washington D.C. y desde otras ciudades del país. Estamos haciendo esta transmisión por el recuerdo de nuestro jefe y fundador, pero sobre todo por la recuperación y reactivación del partido aprieta peruano. Sin más preámbulo, les doy el pase a los compañeros y van a ir presentándose uno por uno. Le doy el pase al compañero Gustavo, por favor, para unas palabras. Gracias, compañero. Compañero, muy buenas tardes con todos ustedes, compañeros y compañeras y amigos que nos pueden estar viendo a través de esta señal. Es para nosotros un honor estar aquí en la OEA para poder conmemorar 128 años del natalicio de un gran peruano como Víctor Raúl Ayala Torre. Y a nosotros como apristas tener el honor de rendirle un homenaje a fin de poder tener siempre en alto su imagen y su diario. En estos momentos difíciles que nuestro país requiere unión, fraternidad, los peruanos en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, estamos unidos a fin de poder conmemorar esta actividad. Muchas gracias y esperemos estar siempre en comunicación con ustedes. Muy bien, muy agradecido y siguiendo con esta presentación del compañero Luis Galarza, de la base de Washington. Buenas tardes, compañero. A nosotros los apristas, todos los años, el Día de Fraternidad es un día especial en que renovamos nuestra lealtad a los principios de Víctor Raúl Ayala Torre. Nosotros estamos en este momento manteniendo el partido, la llama no se ha apagado, sigue alumbrando y con todos los compañeros que en este momento nos acompañan, nos sentimos contentos con esta reunión de fraternidad que nos inspira para seguir luchando por el partido. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Y seguidamente nuestro secretario general, el compañero Daniel Alvarado. Muchas gracias a todos. Yo quería decirles que los que hablaron anteriormente, los que me antecedieron, fue el compañero Javier Hurtado, que es subsecretario general de nuestra base de Washington DC, el compañero que ha estado llevando la ceremonia, es nuestro compañero Lucho Sola, que es nuestro compañero secretario de organización, está con nosotros el compañero Segundo Llanos, está con nosotros la compañera Vilia Montero, el compañero Lucho Galarza, que es el presidente de la Comisión Política de nuestra base, y bueno, aquí estamos como todos los años rindiendo el homenaje a Víctor Raúl. Una mención especial para los compañeros que han venido desde Nueva York, está con nosotros nuestro compañero Rafael Flores, que ha sido secretario general de la base de Nueva York, ha venido con un grupo de compañeros importantes de esa base, muchísimas gracias compañeros por estar presentes, y también decirles que hay algunos compañeros, lastimosamente, la OEA pues está en el centro de Washington DC, y el parqueo es muy difícil, entonces hay muchos compañeros que se están parqueando en estos momentos que no pueden acceder, no pueden encontrar parqueo, es más, nuestros carros se los ha llevado la grúa, me están informando. Pero bueno, aquí estamos compañero jefe, como todos los años rindiendo el homenaje a usted, y decirles pues de que las horas que vive el país, las horas que vive el partido es muy difícil, lo que pasa en el país es un reflejo de lo que pasa en los partidos políticos, especialmente en el APRA. El partido, como todos ustedes saben, está pasando por un problema de desideologización, y nosotros a través de sintonía política, a través de las revistas que hacemos mensualmente, El Caminante, a través de las distintas bases, la base de Washington y las bases de todo el Perú se están reactivando, porque entendemos el problema. El Perú está pasando por muchísimos problemas de sustitucionalidad, y necesita un partido político fuerte, con programa, porque Víctor Raúl nos dejó la luz de una doctrina, parafraseándolo, ¿no es cierto? Él nos dejó la luz de una doctrina. Por ejemplo, nosotros buscamos, y es importante que todos los compañeros sepan que nosotros buscamos una democracia funcional, a diferencia de los comunistas, o de los izquierdistas, o de los socialistas que buscan la dictadura del proletariado, o de la derecha, que solamente busca un tipo de democracia política, pero no económica, como la que deberíamos de tener en el Perú. Y eso es lo que busca el Partido de Prisa, una democracia funcional, en donde todos, todas las personas que participan, en el proceso de productividad económica, de la producción económica en el Perú, participen en la elaboración de las políticas de Estado, y que no solamente esté en manos de unos cuantos funcionarios del Ministerio de Economía o del Banco Central de Reserva. La economía y la política debe estar planificada por todos los peruanos. Y eso es la base de la democracia funcional que busca el Partido de Prisa peruano. Nosotros somos antiimperialistas porque somos un partido nacionalista, pero un partido nacionalista con inteligencia, que queremos el nacionalismo para todos los peruanos. No buscamos un nacionalismo como los izquierdistas o comunistas, estatizador o expropiador. Nosotros creemos en los capitales, pero hay que saber negociar con ellos. Tampoco creemos en el capitalismo libre, como existe ahorita en el Perú. Por eso que vienen todos los monopolios, por eso que tenemos en el Perú todos estos carteles de salud, queremos acabar con todo eso, pero necesitamos un partido aprista preparado. Para eso estamos todos nosotros acá y para eso estamos luchando. Decirles, compañeros, la verdad que les agradezco a todos ustedes por estar presentes, porque eso es lo que le debemos a Víctor Raúl, el pensador más grande y el político más grande que ha dado América Latina. Imagínense, toda su vida, yo iba a traer el cheque de Víctor Raúl de un sol mensual, eso fue lo que cobró Víctor Raúl cuando trabajó para el servicio público. Víctor Raúl trabajó gratis por el país, murió pobre, a pesar de que nació en cuna de oro. Iba a traer el cheque y me he olvidado, pero eso es así, esa es la realidad. Y todos nosotros tenemos esa herencia, tenemos esa enseñanza. Por eso que nosotros debemos de seguir luchando en contra de toda esta clase política que vive ahorita en el Perú. Una clase política podrida que solamente busca llegar al gobierno para enriquecerse, para lucrar del Estado peruano. Cuando se debe llegar al Estado para favorecer a toda la población. Porque ahorita todo el mundo dice, sí, tenemos producción, tenemos crecimiento económico. ¿Y qué nos interesa el crecimiento económico si no hay democracia económica? Si no hay desarrollo económico. Si no logramos el famoso apotema del partido. Que es la búsqueda de la justicia social de pan con libertad. ¿Acaso tenemos buena salud en el Perú? ¿Acaso no nos morimos en plena pandemia? Cuando hubo la pandemia en el Perú, ¿no fuimos el país con la mayor tasa de mortalidad en todo el mundo por miles de habitantes? ¿Para eso queremos crecimiento económico, para no tener salud? ¿Acaso tenemos buena educación? ¿No han visto en qué puesto está la educación en el Perú a nivel mundial? Es paupérrima. ¿Y saben por qué la educación es gratis? Por Víctor Raúl allá de la Torre. Pero la educación hay que mejorarla. Ese es uno de los índices de desarrollo. Esa es una de las partes de la justicia social de pan con libertad que buscamos los apristas. Pero para eso tenemos que estar preparados. Tenemos que saber lo que significa el Partido Aprista. Tenemos que saber lo que es democracia funcional, a diferencia de la democracia política que rige ahorita en el Perú. ¿Acaso este Parlamento, este Congreso, lo representa a ustedes? ¿Este Congreso representa a los pobres en el Perú? Este Congreso no representa a nadie, ni nunca representará a nadie, mientras que no haya democracia económica. No solamente democracia política. Democracia económica. Esa es la democracia funcional que postura el Partido Aprista peruano. Hay que estar preparado para todos esos. Para todos esos cambios. Por eso somos un partido de izquierda democrática y revolucionaria, porque debemos de cambiar las estructuras del país. Aya de la Torre hace más de 100 años habló del Congreso Económico Nacional. Congreso Económico Nacional para democratizar la economía en el Perú. ¿Y saben qué, compañeros? Los países más desarrollados del mundo tienen Congreso Económico Nacional. Finlandia, los países nórdicos, Estados Unidos tienen Congreso Económico Nacional. Permanentemente. Estados Unidos es un país antiimperialista. Ustedes pueden decir que es un país capitalista, pero Estados Unidos acaso no interviene en su economía. Permanentemente Estados Unidos interviene en su economía. Lo mismo que los países más desarrollados del mundo. Pero en el Perú no hacemos nada. En el Perú tenemos la doctrina de Vitor Raúl, la doctrina del partido. ¿Saben quiénes usan el Congreso Económico Nacional? Los países más desarrollados del mundo. Y en el Perú no podemos utilizarla. Porque no tenemos representación. El Congreso no representa a nadie. Y todos los presidentes que salen a la cárcel, porque son corruptos. Eso es lo que tenemos que cambiar en el Perú. Y por eso estamos aquí, Víctor Raúl. Con la promesa de que algún día, pronto, no nos vamos a morir sin darle al pueblo esa justicia social de pan con libertad por la que todos luchamos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por estar presente. Víctor Raúl. Gracias, compañero Daniel Alvarado. Y por favor, al compañero de la base de Nueva York. Compañero Flores. Muchas gracias. Gracias, compañero Alvarado. Compañero Zoya, compañero Galarza. Compañeros del Comité Triestatal. Virginia, Washington y Maryland. Que para nosotros en Nueva York estamos haciendo... Vemos con mucho entusiasmo esta decisión nacida de abajo hacia arriba. Como Aya de la Torre nos enseñó. Nuestra democracia nace de abajo hacia arriba por mandato de la militancia. En este partido no hay dedos que digitan. Quien hace uso y abuso de eso se ha equivocado en el partido. Compañeros, hoy estamos celebrando los 128 años del nacimiento del líder indoamericano, Víctor Raúl. Que como bien ha dicho el compañero Alvarado nació en alta cuna. Pero dejó de lado toda esa posibilidad de una mejor forma de vida para erigirse en vocero y defensor de los más humildes, de los pobres. De aquello por lo que él luchó. Pero no solamente luchó demagógicamente diciéndolo, sino haciéndolo. Con la práctica que todo revolucionario debe hacerlo. Porque debe manifestarse siempre una correlación entre lo que se pregona y lo que se hace. Esa es una de las características de un revolucionario. Y Aya funda su partido, es extensa la biografía de Víctor Raúl, decir que nació en alta cuna, que desde pequeño tuvo una vocación de ayuda y de servicio semejante. Recuerdo haber leído que cuando pequeño, en el entorno del barrio donde él vivía, se constituyó un equipo de fútbol llamado José Galvez. y con eso, perdón, 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 llamado el aviador esto, Chávez, Jorge Chávez, Jorge Chávez, que me perdonen el otro Jorge. Bueno, lo cierto, compañeros, de que Aya, al ver ese deseo, esa juventud entonces, de superarse, él logró unos premios, ¿no? Como una forma de incentivar a la práctica del deporte. Después ingresa a la Universidad de Trujillo, hace parte del Grupo Norte, con Arcíes Espelucín, con Antenor Orrego, con César Vallejo, Antenor Orrego, y otros ilustres, amigos, y compañeros que suscribieron el pensamiento de Aya. Transcurre el tiempo, llega a Lima, ¿no? Cuando ingresa a la Universidad de San Marcos, y ahí, él tiene un rol protagónico como estudiante, y avizora la necesidad de constituir un frente de trabajadores manuales e intelectuales, que es el concepto clásico de lo que es el partido aprista. No somos un partido clasista, nosotros somos un partido de frente único. De ahí Aya la Torre avanza con los estudiantes, logra la jornada de ocho horas, va al Congreso del Cusco en su calidad de presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, y plantea, entre otras iniciativas, la creación de las universidades populares, que años después el partido la adopta para su organización interna, y le pone el nombre de Manuel González Prada, ilustre maestro de otro gran maestro como lo fue Víctor Raúl. La vida de Aya la Torre azarosa, entre la defensa permanente de la democracia, ¿no? No solo política, sino también económica, que es lo que nosotros simbolizamos la democracia social. Aya la Torre, el año 23, estamos dando unos pasos un poquito agigantados, lidera el movimiento obrero estudiantil contra la pretensión del presidente Leguía del consagrado del Perú del corazón de Jesús. Y el 23 de mayo del 23, se da esa protesta obrero estudiantil que termina con el asesinato por la caballería entonces de un estudiante Alarcón Vidalón y un obrero tranvillario Salomón Ponce. Y es ahí donde se sella la alianza obrero estudiantil que es uno de los fundamentos para luego organizar el partido aprista peruano peruano con ese concepto. En un inicio cuando Aya funda nuestro gran partido se define como partido del pueblo pero no clasista sino de frente único de clases producto del análisis de la realidad indioamericana porque Aya siempre fue un estudioso permanente de los cambios de la realidad. No podemos olvidar eso. Aya es deportado en el periplo que hace llega hasta México pasa por los países del sur de Sudamérica y llega a La Habana donde fundan las universidades populares José Martí y también se funda el partido cubano partido cubano partido aprista cubano cuidado y luego de ahí está el residente de Cuba llamado por Vasconcelos que era en ese entonces ministro de educación y lo llama Aya de la Torre trabaja con él y ahí Aya de la Torre el consejero oportuno la fundación del gran movimiento continental el APRA y por qué lo fundan alguien dirá y por qué no lo fundó en el Perú siendo el peruano porque en ese momento se le eran perseguidos de la guía lo habían deportado a raíz del 23 de mayo 23 en el medio de octubre lo deportan entonces aya ese periplo pasa por Sudamérica Chile Argentina Uruguay donde los estudiantes lo reciben como uno de los ilustres defensores de los estudiantes y la clase trabajadora llega a Cuba luego pasa a México y por la experiencia que él adquirió además de los libros que leyó de la realidad indioamericana y lo que él vivió directamente en contacto con los estudiantes universitarios de entonces crea creo oportuno la fundación del APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana el 7 de mayo del 24 en México que tiene un programa máximo continental de 5 puntos por eso nuestra estrella prista tiene 5 puntos si hay algún compañero que dice la estrella tiene 6 está inventando ¿no? son 5 puntos y cada uno de ellos representa los 5 puntos máximo del programa continental yo para manera de poder nunca olvidarme utilicé la simbología del AUNIS acción contra todo el imperialismo unidad política y económica de Indoamérica que es una forma ¿no? de demostrar una lucha contra el imperialismo ¿cómo luchamos contra el imperialismo? fomentando la unidad de los pueblos de Indoamérica nacionalización progresiva de tierras e industrias interamericanización del canal de Panamá y solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo AUNIS si aprendemos no olvidamos esa letra no nos vamos a olvidar ¿no? del contenido del programa máximo continental enunciado el partido en la creación del APRA continental se crean también previo a este gran movimiento doctrinario y posterior las células ¿no? en distintos países del mundo células Bruselas en Indoamérica etcétera etcétera no queremos alargarlo la idea era generar conciencia ¿no? toda vez que en eso entonces la política era pues una política de te doy me das de traficar con la conciencia del pueblo ¿no? por eso gritan nuestros compañeros de entonces este voto no se vende ni con chicha ni con ron ¿no? porque allá en la torre había sido vocero y difusor de una nueva conciencia indoamericana en lo que respecta a la conducta de todo político recusar todo lo que es inmoral por eso hoy en día y lo ha tocado muy inteligentemente Alvarado y tenemos pues que luchar contra eso ¿no? el aprismo nació justamente para combatir todo eso y cuando escuchamos y vamos a explicar algunos conceptos rápidos yo escucho siempre y todos escuchamos el APRA nunca muere la pregunta es ¿y por qué nunca muere? todos los seres vivientes morimos los dictadores que persiguieron al APRA y que sepultaron al APRA el APRA ya murió diría lo mató Prado lo mató Benavido lo mató todo el mundo lo mató al APRA y los supuestos sepultureros sepultados están yo entiendo y aún una forma de interpretar este partido nació para reivindicar y redimir y mientras haya un niño hambriento mientras no hay una buena educación mientras no hay una buena alimentación mientras no hay buenos suelos y salarios el APRA subsiste porque el APRA nació para combatir esos males de nuestra sociedad entonces no solamente es un eslogan tiene un contenido ¿no? que el APRA nunca muere porque mientras haya un mendigo en la calle el APRA tiene que luchar por defenderlo a él bien concepto de izquierda se ha venido generando el concepto de izquierda y ahora comúnmente decimos izquierda este es rábano comunista un momento compañeros cuidado este es un partido de izquierda porque el cierre izquierdista significa ser un combatiente permanente del estado de injusticia en el que se debatan nuestros pueblos ¿no? ahora la izquierda tiene una especie de tonalidad verde claro verde oscuro verde 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 bueno en el caso nosotros somos izquierda democrática porque queremos el cambio en democracia nosotros que yo prefiero utilizar estos adjetivos el de Armando que siempre dijo que ellos no eran la izquierda ellos son los zurdos y Casio Rosovane también los bautizó como comunistas criollos y rábanos rojo por fuera y blanco por dentro la auténtica izquierda somos nosotros porque nosotros queremos hacer el cambio en democracia queremos hacer la justicia social de pan con libertad pero no ese pan que venden en las panaderías ¿no? ese pan no para haya de la torre el pan simboliza los grandes defectos de nuestra sociedad injusta entonces tenemos que darle mejores trabajos mejores educación salud a nuestra población como una forma de irlos alimentando darles el pan de cada día ¿no? pero en democracia y con la participación de los pobres y los no pobres de los ricos y de los otros no el aprismo no puede dejar de lado a nadie porque esto es una gran alianza de trabajadores manuales e intelectuales bien compañeros solamente decirles que hay mucho tema por tratar ¿no? lo de ahora lógicamente hace ver que el tiempo avanza pero cada vez que hablamos en partidos es algo que es como cuando uno está enamorado ¿no? con cualquier protesto va a haber a la novia con cualquiera en este caso cuando hablamos de aprismo nos enamoramos cada vez de nuestro gran partido el de hoy es un día memorable el día de la fraternidad ¿no? de encuentro de reencuentro de los apristas de los que creen fidedignamente lo que ella nos dejó como herencia doctrinaria y de aquellos otros que puedan tener discrepancia bienvenido porque ese es el secreto de nuestra democracia interna con respeto y con altura como él nos enseñó con fraternidad ¿no? como hermanos vamos a discutir con altura y respeto aquí nadie puede darse de que sabe más que el otro no aquí todos estamos en el mismo nivel y todos luchamos por el mismo objetivo lograr la justicia social de pan con libertad muchas gracias compañero gracias